espero que se encuentren muy bien aquí traigo esta técnica de frozen flowers también le llaman flor óptica o flor de gelatina en fin tiene muchos nombres y es una técnica que ahora se encuentra en tendencia en instagram por todos lados las ando mirando y pues es polémica veo en los comentarios que siempre dicen cómo lo hacen con tinta con gel con acrílico y bueno acá les traigo el gran secreto espero que les guste si llegan a tener alguna duda sobre los materiales sobre la técnica por favor déjenmelo saber en los comentarios que yo con mucho gusto les estaré respondiendo y bueno recuerden suscribirse a mi canal para yo seguir creando contenido seguir mis redes sociales y nada aquí dejo que sigan viendo muchas gracias por estar acá y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.